Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sigo, sigo igual, vamos a ver, otro que está aquí, que está chulo, tenemos el Smart Home, tenemos, vamos a buscar algo del Smart Home, hay uno que está, luces activadas por vos, este es muy simple, pero lo podemos hacer, ¿vale? Go, objetivo, ¿vale? La idea es, esto será un LED, ¿no? Vale, esto es, creo que es el sensor de luz, esto es el sensor de sonido y esto es el LED, para que se encienda, ¿vale? Lo conectan al 1, al 2 y al 3, vais a tener una plaquita aparte y aquí va la microbit con la pantalla hacia adelante y lo conectáis como siempre, el negro abajo, ¿vale? Suena mal, pero es así, tierra abajo, software, venga, hay que instalar el, no te dicen cuál, Smart Home, Smart Home, vale, no, Smart Home, este me gusta regular. ¡Oh! Vale, vale, entiendo lo que quiero hacer, lo que pasa es que te lo veo un poco largo y complicado, pero bueno, ya está. Luz activada por vos. Aquí está la L, Smart Home, ¿no? No sé si va separado o junto, va junto, bueno, Smart Home, al iniciar, ¿hace algo al iniciar o no? LED Enable, falso. Eso no lo veo yo, eso está en... Voy a buscar LED, pero yo no veo LED por aquí. ¿Veis LED? Yo no veo LED. Ah, aquí está LED. Ah, vale, entiendo. Vale. Esto lo que hace es la pantalla de delante, ¿vale? Que no la encienda nunca. Vale, me parece bien que lo haga. Eh... Un poquito más grande. Voy a poner una variable que sea el nivel de luz. Luz. Le llama luz. Luz. Y el nivel de luz va a ser... Vale. Aquí en Smart Home te dice el valor de HT11, que es de temperatura y humedad, de alcohol, de radio ultravioleta, el PIR, que es de cercanía, el ultrasonido, un relay, un motor, 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 un motor lee el valor de ruido. O sea, si es de noche y dices algo, se enciende la luz. Si es de día, nunca encende la luz. Por mucho que le digan, enciéndete, pues no va a estar. Si tienes luz, sí, ¿y yo para qué quieres encender luz? No me sea. Otra variable. Ruido. Ruido no es... Noise podría ser sonido, ¿no? Pero este es ruido, ¿no? Bueno, es ruido. Me da igual. Fija ruido. Y no lee el ruido hasta que no... hasta que no veis que la luz baja, ¿vale? ¿Dónde está el ruido? Ya os digo que... Entonces, si el ruido es menor que... es mayor que 70, entonces encenderá la luz, ¿no? Pero queréis poner lo de P3, ¿no? Sí, perdón. Eso depende en qué pin lo pongas. Tú lo pones donde quieras al final. Tú eres el que lo monta. Pero en el libro vais a ver que os viene donde lo tenéis que poner. Aquí lo pone así. Vamos a suponer que ponemos, por ejemplo... Gracias, Carlos. Que ponemos... Fijad luz en el 1 y el ruido en el 2. Si pones el 2 en el 1, te va de error. No te va de error. Te va a leer la luz como el ruido. O el ruido como la luz. Lógica. Si... Si... Otra vez. Menor. Si el ruido... Si el ruido... Es mayor. De 70, de 17. Si dice... Aunque diga E... No hace falta que diga Enciende Luz. Sino que se va a encender. Y aquí lo que hace es... NeoPixel, AdPink, no sé qué. El NeoPixel son unas lucecitas que vienen que tienen tres colores. Rojo, verde, azul. Las pueden modificar. Está más chulo. No es un LED de un solo color. Que... Un poco triste. Aquí en NeoPixel. Le tienes que decir... No sé si es fijar strip. Bueno, yo lo voy a poner con esto. Si ponéis el NeoPixel en el 2, por ejemplo. El número de LED que tenga. Los que tenéis tienen uno nada más. Y... No, esto no es aquí. Esto... Este es distinto. Ah, vale. Show color white. Esto no es. ¿Eh? Podéis montar unas coiris. Voy a poner... Mostrar color rojo. ¿Vale? Para que se encienda la luz. Ah. Es que esto no lo ponen en el código. Está mal. Hay que poner esto de mal. Hay que decirle que hay un... Un NeoPixel conectado. ¿Vale? En el PIN 2. Con un color. En formato RGB. Y ahora esto se lo traga. Antes no se lo tragaba. Y lo que no hace es lo que hace. Se espera. Enciende la luz. Ponerle luz blanca y luego la apaga. Y si la quiero dejar encendida. Bueno, bueno. Voy a hacer lo que me dice. ¿No lo veis funcionar? Creerme. Cinco segundos. Eh... ¿Por qué pone luz negra? ¿De qué color es la luz negra? No hay luz. Entonces la luz negra es apagarlo. La luz blanca es encenderlo. Le podéis poner otro color de luz. ¿Vale? Ya está. Funciona. Ya veréis que funciona. Cada uno verá uno. Pero bueno. Os quedan dos, tres, cuatro días. Por lo menos entre tendréis un rato. ¿Qué? ¿Vale?